2. Según el Palacio de Buckingham, la razón oficial por la que la monarca de 95 años canceló su visita a Irlanda del Norte se debió a problemas de salud con la monarca pasando una noche en un hospital. El jueves por la noche, el Palacio de Buckingham emitió un comunicado en el que indicaba que la reina había sido hospitalizada para realizar pruebas. 3. La declaración decía, siguiendo el Consejo Médico de Descansar unos días, la reina acudió al hospital el miércoles por la tarde para realizar algunas investigaciones preliminares, regresó al castillo de Windsoroy a la hora del almuerzo y se mantiene de buen humor. 4. Sin embargo, las fuentes ahora han afirmado que la salud de la monarca era una cortina de humo debido al evento del centenario de Irlanda del Norte denominado Papa Caliente Política. 5. Estas afirmaciones se producen después de que el presidente irlandés Michael de Higgins y los políticos del partido Sinn Féin de Irlanda del Norte rechazaron las invitaciones. 6. Dickie Arbiter, exsecretario de prensa de la reina y autor real, ha debatido si era apropiado que la reina asistiera al evento. 7. Tal vez aquellos que lo estaban organizando quitaron la vista de la pelota, ya que era una papa caliente política, dijo a MailOnline. 7. Si la reina asistiera a eso, bueno, esa es una decisión política y algo que Downing Street debería haber reconocido en lugar de los funcionarios del palacio. 8. Tal vez alguien en el gobierno no vio lo que realmente se avacinaba en todo su potencial. 9. La familia real es tradicionalmente políticamente neutral y mantiene sus opiniones a puerta cerrada. 10. Un exministro cuestionó si la cancelación tiene que ver con cuestiones de seguridad. 11. Me pregunto si la seguridad es más cautelosa, le dijeron a MailOnline. 11. Pero en el caso de Su Majestad, es una caminata. 12. La seguridad es posible, sin embargo, Su Majestad es bastante mayor. 13. Es un mal momento. La gente no se había dado cuenta de que la COP está a la vuelta de la esquina. 14. Es agotador. Es agotador incluso para los sanos porque estos compromisos son bastante exigentes. 15. Su gente podría haber dicho que necesita ser fresco y robusto para la cumbre de la COP. 15. Su Nigeria. 15. Suena tierra. 15. Quiluche. 16. Susana tierra. 17. Deja tierra. 17. Cient Никündcía. 18.